Eres una mujer ejemplar, verdaderamente eres una luchadora Ha sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme Gracias por estar aquí Señoras y señores, Enrique Iglesias Sentí frío pero me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste a ver Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Sacerdote Eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me flecha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Siempre con una risa Mami chula Mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi terreno Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste a aprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste a aprendí a vivir Cierra tus ojos y piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí, lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal, ya sabes Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Deme esta amante Estar sin ella, agonizante Lo que siente en mi corazón Por ella es gigante Está muy choca El corazón de pasión, fulminante Sigue conmigo Y de la cara No me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado Sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple Muy sencilla Y a la vez demasiado grande Algo perfecto Princesa Me sentí frío Pero no me quedaste He caído Tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Cuando llegaste Aprendí a vivir Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú 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 Gracias por ver el video